Yo quiero casarme, porque yo estoy solo, yo quiero casarme, porque yo estoy solo, yo quisiera Carmencita pa' mi matrimonio, yo quisiera Carmen, ay, pa' mi matrimonio. Oye Carmencita, ponte tu chemí, y vámonos pa' la línea. A bailar y bonito, mami, y a comer gallina. Oye Carmencita, ay, yo te voy a decir, oye Carmencita, yo te voy a decir, a ti si te luce, ay, ponte tu chemí, a ti si te luce, ponte tu chemí. Sí, que bien le queda a ella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.